La policía, por favor. ¿La policía? ¿La policía? ¡Ay! Sí, ¿qué desea? ¿Me permite acosar, por favor, a la policía? Pase, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es usted de ella? ¿Qué es la señora? Mi mayor me ha recomendado que sea yo, ¿no? Quien darles, que sea yo, que sea yo, ¿no? Quien desea conocer un acto lamentable. ¿Qué ha pasado? Díganos pronto. Lo que en primer momento les pido es que tengan mucha calma y seriedad, por favor. ¿Qué ha pasado? Por favor, dímelo. ¿Qué ha pasado, señor? Señora, hace un par de horas, los compañeritos de estudio y la maestra de su nieto Carlitos nos dieron a conocer que un hombre desconocido coció a su hijo contra su voluntad. ¿Carnitos? Se rompió un caballo y le cambió a la locura. ¡No, no puede ser! ¿Y qué ha hecho la policía? Díganme, ¿qué hago de esto? ¿Qué ha hecho? No, 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 no. Cállense, por favor. ¿Acaso no era posible? ¿Acaso ustedes no pudieron alquilar a algunos caballos y poder recibirlos? ¿Acaso no se les iba a pagar? Señora, nosotros, incomenzados por el Capitán Suárez, iniciamos la persecución. Pero la ventaja del bandido es que tiene una buena colaboración. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, hija mía! Bueno, señor policía, le encargamos mucho a su gente pronto a mi nieto, al hijo de María. Por favor. Por favor. Por favor. Nosotros los mantendremos informados hasta el fin de todo. No sabemos lo que va a aparecer, va a aparecer el delincuente. Y al hijo lo que va a aparecer. ¿Y no somos, señor policía? Porque sí, hijo, yo no sé si quiere vivir en la casa. Bueno, me he metido a colaborar con mis colegas, como los que nos tendremos informados. ¡Ay, hija mía! ¿Qué habremos hecho? ¿Qué es en este mundo para estar con sufrir? Se fue Carlos. ¡Ahora ya no está nuestro hijo! ¡Y dónde está mi nieto María! ¡Qué vos sabés, hija María! ¡Qué vos sabés, hija María! ¡Qué vos sabés, hija María! ¡María ya me ha quitado el hijo! ¡Ahora me quita mi nieto María! ¡Ay, ay, tranquilo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! Creo que es para... ¡Con la... ¡Las fallecen! ¡Ya, tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!